El apoyo de los árboles frutales, el apoyo a los fertilizantes, muchas gracias. Hoy los productores o los beneficiarios aquí presentes lo reciben de corazón. Muchísimas gracias por trabajar de la mano con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Será un aliado permanente en este gobierno serio y responsable que encabeza el señor gobernador Rodríguez Cardón Cadenas. Quiero decirles que lo que les estamos entregando hoy se los damos de todo corazón y que es gratuito para ustedes. Que sigamos trabajando y caminando como lo hemos hecho aquí Tenejapa, de manera pacífica. Una verdadera reconciliación para que vivamos pacíficamente, para que podamos ser felices. Muchas gracias hermanas y hermanos de Tenejapa. Rutilio Escandón, Gobernador.